Estoy donde debo estar, se ve en donde hay que pisar Conozco con quien contar, ya no soy mas de ti Que se cuide el destino, mira que el malo vino El traidor destruido, el karma lo castigo Se bien pa donde voy, lo que valgo quien soy Pero mi persona no cambia el dia de hoy Ayer me traiciono, karma lo castigo Bienvenido a mi juego, las manos se quemo Se bien pa donde voy, lo que valgo quien soy Pero mi persona no cambia el dia de hoy Y ayer me traiciono, karma lo castigo Bienvenido a mi juego, las manos se quemo De ser quien me iba a demostrar todo lo que cantaba contaba hecho antes De ser estudiante muy bajo escogí mi camino de un loco cantante Seguí siendo el mismo en la pista, no importa el lugar que me pare Triunfé con mi liga de amigos que hasta la fecha pa mi son importantes Todos ellos quiero por mi, por eso yo no me rendi Apoyo de amigos y de mi familia por fin ya llegamos al mil De frente al problema nunca di la vuelta, eso no viene a mi Lo que llega son las bendiciones, acciones para sonreir Disfrutar lo que a mi me toca, le adoro si quiere bronca La noche me abraza y me apoya, ya por fin me toca Me toca, las almas gemelas gozando la buena ronda Ronda, ronda Y fresca la rima, el mensaje y la buena nota La buena nota, tío Silueta, silueta, todo va cambiando Los ojos extraños, ya me miran raro No hay pedo que miren, yo sigo ignorando Por lo miro, brindo, tu estas criticando El tiempo pasado me enseñó a crecer Perdí mi camisa, no hay brazo a torcer Tocer, toser Por el puto frío, me acaricia el cielo, la luna en mi abrigo Hablé con mi nadie cuando estaba solo Todos me dejaron la perria, ni modo Hice yo lo mío, a ganas de todo Nunca confiaron, pero la y el modo Un costal en mi hombro me sigue matando A la verga el estorbo, sigo dominando Se siguen burlando, yo sigo luchando La carta en la mesa me están enseñando Que con mi esfuerzo lo sigo matando Este es mi control, mi meta simón Noche de desvelo, guardé en el cajón Equipe mi equipo, vamos a ser campeón Ocupo la copa, recuerdo el sillón Las fuerzas con ciegos que me dio el viejón Critica de family me destruyó Gracias al ayer que aprendí del hoy Volvió la tercia perfecta Los años son grandes, las ganas aumentan Los huevos en la mano porque fracasos son muchos Varios amores que ya quedaron de luto Pensamientos malos que se volvieron brillantes Pláticas sencillas, proyectos interesantes Le gancha criminal un domingo por la tarde Nunca se la piense, nunca será tarde Pa' adelante seguiré Desvelados también sé No creen en mí, pero ya les mostraré Varios compas que se van, otros que aquí están Pero no en todo se pueden confiar Sé bien pa' dónde voy, creo que valgo quién soy Pero mi persona no cambia el día de hoy Ayer me traicionó, karma lo castigó Bienvenido a mi juego, las manos se quemó Sé bien pa' dónde voy, creo que valgo quién soy Pero mi persona no cambia el día de hoy Ayer me traicionó, karma lo castigó Bienvenido a mi juego, las manos se quemó